Mi nombre es Elizabeth Castrillón López, pertenezco a la institución educativa Los Gómez, soy profesora de preescolar. El proyecto que vinimos a presentar se llama Abuela Alto y está basado en una experiencia con uno de los estudiantes del colegio que se llama Johan Sepulveda Estreco y es un niño que presenta microcefalia. A raíz de su microcefalia Johan tiene problemas de memoria a corto plazo, tiene dificultad para concentrarse y pues tiene también problemas de hiperactividad. Cuando Johan llega a preescolar, pues es un niño que llega sin normas, con dificultad para acoplarse al sistema educativo porque le estresaban los espacios cerrados. Entonces Johan se volaba, corría por todos lados, bregando como a sentirse libre. Y es a raíz de esta necesidad, de otra necesidad también, de que los compañeritos empiezan a preguntar el por qué Johan es así, el por qué Johan es distinto, por qué Johan no habla. Entonces se presentan como dos realidades. Una, la realidad particular de Johan y otra, la visión que está teniendo el grupo de él. Entonces empezamos a fundamentar o a buscar estrategias de apoyo de habla a partir de la teoría de los apegos. Con esta teoría de los apegos lo que se hizo fue buscar que Johan en el colegio se sintiera amado, se sintiera parte del grupo, sintiera que él era uno más de nosotros y que él tenía mucho para dar, que él es un niño muy cariñoso, que él tenía mucho para dar, para compartir, para brindarle a los amigos. Con esta misma teoría se hizo que los niños y que los compañeritos comprenieran que Johan, a pesar de tener particularidades, era igual un niño muy inteligente, muy valioso y a raíz de este afecto se hizo que Johan se integrara al grupo y el grupo también lo aceptara y lo quisiera y le brindara pues como todo su apoyo, su ayuda y que estuviera pues como siempre pendiente de él. Que ha sido muy significativo ver cómo Johan pues ha continuado en primero y ahora en segundo con sus mismos compañeros y ellos siguen pues como brindándole el mismo apoyo. Y cómo las profes que han llegado a intervenir en su proceso de formación también han seguido como interesadas en no verlo como un alumno más porque él nunca pudiera aprender como un niño más. O sea, él necesita situaciones particulares de aprendizaje, él necesita que uno se siente con él, que le prepare fichas diferentes, que a la hora de copiar le haga resúmenes con mapas conceptuales, ahorita en segundo que ya es mucha más teoría, entonces que se le hagan síntesis por medio de secuencia de imágenes o por mapas, o sea, por instancias que le sinteticen la información, que se le hagan más sencilla. Hay que entender como presente algo y es que cuando tenemos niños en el aula con dificultades, con necesidades educativas especiales, estos niños hay que mirarlos como uno, o sea, de manera individual, de manera particular, de que cuando lo miramos pues como en conjunto con el grupo, estos niños se nos van a perder, se nos van a perder porque ellos por lo general no van a dar el nivel académico de los otros, a nivel disciplinario de pronto nos van a dar un poquito más de brega. Entonces, cómo cuando lo miramos como un ser individual, como un ser particular, entonces en esa medida ellos empiezan a dar frutos.